Además en un día tan decisivo para México que tenemos nuevo presidente. Exacto, es un día muy importante para nuestro país y esperemos en Dios que todo sea para bien. No importan los partidos, México se merece un gran gobernante, también se encendió hoy el tradicional árbol de acá. Sí, y está hermoso, empieza diciembre, estas fechas tan especiales como la Navidad para estar con la familia y qué bonito que los mexicanos procuremos esa unión. Para mí hay un poco de tristeza porque en Navidad justamente falleció mi mamá, estos días me ponen muy sentimental, se le quiebra la voz pero acá estamos y a ella le dedico junto con mi papá estos logros. Te vemos celebrando en grande, con un toquín, una tequilita, cantando que me gusta mucho y agradecido con Dios por todo lo que me ha dado. Punto. Y lo único que pido a Dios para el próximo año es salud ya con eso todo lo demás viene solito. ¡Suscríbete al canal!